El Evangelio de San Mateo Hoy el texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, nos llama a la corrección fraterna desde el amor. Aquí hay dos ambientes importantes de cara a ayudar y a apoyar y a corregir al hermano o a la hermana. En primer lugar está la responsabilidad de manera personal. Cuando un hermano o hermana cometió un error, la responsabilidad es de parte de uno poderlo apoyar y acompañar, a corregir. Si eso no es posible, aparece entonces la comunidad cristiana como un ente que da seguridad y da respaldo para poder acompañar y para poder también hacer un discernimiento de cara a ese error que ha cometido una hermana o un hermano. No para escoiciarlo, sino para ayudarlo a reconocer el error y pueda nuevamente estar dentro de la comunidad y ser un aporte para la comunidad y un testigo de la presencia del Señor. Hoy día también tengamos una actitud de acogida, de solidaridad para con los migrantes, para tantas personas que buscan nuevos horizontes y que han llegado a nuestro país o a nuestros lugares. Por último, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien nos corrige? Tengamos una actitud de humildad y de sencillez para descubrir en ese hermano o en la comunidad el amor fraterno de Jesucristo. Un punto bien.